Juguetea ¿Cuál traerás tú? Hola chicos, chicas, niños, niñas, hola, felices fiestas, estamos aquí como veis con estos juguetes porque nos sumamos a la campaña que se hace desde el ayuntamiento y desde Telecartagena que también apoya para que ningún niño se quede sin ningún juguete, porque la Navidad tiene que ser todo el año, eso sí chicos, chicas, niños, niñas, no solamente que ser solidario ni apoyar a los que no tienen en Navidad, sino que tiene que ser durante todo el año, haya colegio, no haya colegio, haya juguetes o no haya juguetes, todo el mundo tiene que apoyar a los que no tienen nada. Por la solidaridad, felices fiestas. Felices fiestas, feliz año. Juguetea ¿Cuál traerás tú?